Música Estamos a punto de disfrutar el desfile más pintoresco que se realiza en la ciudad de Rosario Hoy en plena Plaza Pringles nos enteramos que se usa esta nueva temporada Música ¿Cómo nos venimos preparando para este Pringles Fashion Experience? Bueno, vinimos acá tempranito, tuvimos que venir para el tema del pelo, maquillaje y ahora estamos preparando lo que son las pasadas, las coreos La ropa muy linda, los peinados divinos, maquillaje también súper copados, así que nada, recontenta Los medimos un montón de ropa, re lindo, la verdad que fantástico, estamos todas recontentas porque hay un montón de marcas Bueno, ahora ya hicimos todo, estamos todas peinadas, maquilladas, listas Ahora estamos con las últimas pruebas de pasarela para estar bien todas seguras Y nada, ahora esperar que empiece la mostrada Estamos ya listas, estamos listas y preparadas para salir Bueno, un gran desfile en plena Plaza Pringles, pero también con un gran objetivo Sí, gracias a Dios, Nativa, mediante Medavía José Ginde Este desfile lindísimo, además original, lo hace a beneficio de la Fundación Camino Bueno, la Fundación es un puente que hace 25 años se fundó para entre la voluntad de dar de la gente, que es mucha, y la necesidad de recibir como orientando a dónde tiene que ir Y hace 18 años que estábamos combatiendo la desnutrición infantil con el método CONIN del doctor Abel Albino Y ya tenemos tres centros en las periferias, en tres periferias de la ciudad de Rosario Viene de lindo este desfile, acá en el medio de Plaza Pringles Y la juventud, la belleza, es lindo, es un espectáculo para mirar Me encanta, me parece hermoso, en cualquier plaza, al aire libre, me parece bárbaro Eh, el ámbito donde está hecho, me gusta el lugar Mucha naturaleza Mucha naturaleza, mucho verde, buena onda, viernes Está lindo, organizado y está lindo el día, así que una decisión linda la de la plaza Me encantó que estés acá en la plaza, que nos quedó cómodo, nos quedó a todos cerca y bueno, creo que es diferente y hoy, bueno, un día especial porque está muy lindo para estar afuera ¡Gracias!